Prácticamente a todos nos ha pasado, o nos pasa en época de niñez, que nos golpeamos la cabeza y se nos forma una inflamación en alguna zona de la cabeza. Es lo que conocemos como chichota, aunque en otros lugares se le conoce como chichón, o chichondo, o chindondo. Esta inflamación ocurre producto de un golpe, y cuando ese golpe provocó la ruptura de un vaso sanguíneo, la sangre que emana se almacena entre la piel y el tejido duro de la cabeza. Es allí donde se forma la popular chichota. Por lo general, la chichota desaparece sola después de unas cuantas horas de haberse formado. Sin embargo, hay cosas a tener en cuenta para evitar complicaciones. Lo más importante es asegurarse de que no haya fractura de cráneo, que la persona no se desoriente y no presente cambios de humor repentino, porque ante esos casos lo mejor es visitar a un médico. Profe Giovanni, una pregunta. ¿Por qué los caballos no pueden vomitar? El vómito, también llamado émesis, es una reacción defensiva del organismo que permite expulsar del estómago cualquier ingesta que le resulte dañina. Se cree que este reflejo del cuerpo se desarrolló evolutivamente como un mecanismo para expulsar del cuerpo venenos ingeridos. Sin embargo, el vómito puede aparecer como un síntoma de otros padecimientos. En los humanos, ante una intoxicación o una indigestión fuerte, el estómago produce el vómito para liberarse. Sin embargo, esta es una facultad que no posee un animal como el caballo. Los equinos no pueden vomitar sencillamente porque tienen una válvula en la entrada del estómago llamada cardias, con la cual tiene músculos tan fuertes que no permiten que los alimentos se devuelvan a la boca. En este caso, los alimentos pasan directamente del estómago a los intestinos, donde se contaminan. Por eso en el caballo se producen muchos cólicos que se pueden agravar y llevarlos incluso a la muerte. Otro animal que no podría regurgitar los alimentos es la rata, dado que tiene solamente un músculo a lo largo de su cuerpo que se une al estómago y este es demasiado débil para abrir el esfínter y permitir la salida de alimentos. Cuando una rata siente náuseas, procura comer arcilla o madera y con este disminuye el efecto de la toxina que le provoca el malestar. Hay un árbol africano que es hueco. ¿Cómo se llama ese árbol? Existe en el continente africano un árbol cuyo tronco suele ser grande, con forma de botella o lleno de nudos. La altura varía entre 5 y 30 metros y el diámetro de la copa puede alcanzar y superar los 11 metros. Es un árbol de corteza lisa y su madera fibrosa con poco contenido de agua. A este gran hijo de la naturaleza se le llama Baobab africano. Adopta su forma de botella durante su etapa de madurez, a los 200 años. Se estima que si se encuentra en buenas condiciones sobre suelo arenoso, con clima templado y buenas lluvias, puede llegar a 800 y hasta 1.000 años. Sin embargo, se habla de ejemplares que cumplieron 4.000 años. Algunos de ellos se ahuecan en la madurez y se convierten en grandes depósitos en los que se pueden almacenar más de 6.000 litros de agua. Se sabe de uno de estos árboles que, según los conocedores, al cumplir miles de años, fue convertido en un bar con todas sus condiciones, del cual se guardan fotografías a manera de recuerdo para muchas personas.